Es un profundo placer que los alumnos de los profesorados de inglés, de ciencias naturales y de la educación especial puedan contar con una herramienta que va a ser muy útil para que lleven a todos los niños el derecho de la educación con la mayor calidad y con la mayor equidad, que es lo que este programa Conectar Igualdad les va a permitir. Por lo tanto, estamos muy agradecidos como instituto de contar con la presencia de las autoridades para que todos ustedes puedan tener una nueva herramienta para mejorar la calidad de la educación. En general, nunca hablo en forma personal, pero hoy lo voy a hacer. A veces, uno que está tan convencido de que esta es una herramienta muy importante y una medida revolucionaria que ha tomado un gobierno popular, a veces también tiene broma. Estos días he escuchado, hemos transitado otras épocas de la gestión en campaña y no ha habido este tipo de inconvenientes, pero cuando uno escucha a algún candidato que en campaña dice lo que se le ocurre, porque estamos en democracia y a veces hacemos abuso de la democracia, se le ocurre criticar un programa como este, realmente a mí me duele mucho y me parece que es porque no saben lo que significa esta herramienta para quienes no tienen la posibilidad de tenerla por su propio medio. Así que, me siento muy dolido por eso, espero que ustedes, como futuros profesores, le den realmente la importancia que la máquina tiene, le den el uso que tienen que tenerla durante el estudio que están realizando y que nos puedan garantizar en el futuro que en todas las aulas de nuestra escuela secundaria, gracias al compromiso de ustedes y el aprovechamiento que tienen los chicos, se va a hacer uso de esta herramienta para tener una mejor educación. A nosotros, desde ANSES, nos llena de orgullo poder participar en esto, somos una pieza dentro de un enorme engranaje que está formado por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, ANSES, el Correo Argentino y después la inestimable colaboración en cada territorio de quienes tienen la responsabilidad política. En este caso, el señor Intendente Municipal, el Jefe Distrital de Educación, con los cuales trabajamos codo a codo para poder llegar y cumplir con los objetivos que tienen el CESE en esto. En el caso de Bragado, estamos casi en el 100%, estamos tramitando las últimas tres escuelas a las cuales le falta el piso tecnológico y creemos que quizá en 30 días estemos solucionando eso y habremos cumplido con el objetivo de llegar con ASNET a todos, a los estudiantes, a los chicos y a los futuros docentes. En segundo lugar, destacar, en función de lo que recién nos decía Alfredo Quiroga, en realidad en el caso mío, por ser parte de ANSES, siendo un poco de vergüenza ajena, cuando he escuchado estas declaraciones de Sergio Massa, quien fuera mi director ejecutivo, quien abriera la oficina de ANSES en Bragado, que hoy, para tratar de rescatar un voto, mienta deliberadamente y diga que conectar igualdad se hace con la plata de los jubilados. Él sabe, como funcionario y cabeza de ANSES, que conectar igualdad está financiado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía. No es la plata de los jubilados. Más allá de la condición social, económica, en la que cada uno estemos, si tenemos la posibilidad de educarnos, sin lugar a dudas, tenemos la posibilidad de crecer, de pensar, de tener criterio propio y, en todo caso, de ser hombre libre, es lo que necesita la democracia. 30 años de la democracia. Lo que más aspiramos de que nos toca reconciliar y gobernar es que tengamos un conjunto de ciudadanos libres, capaces de discernir, de interpretar y de pararse frente a la vida en mejores condiciones que hemos tenido en otras épocas de la Argentina. Y este programa va en ese sentido. Y también decirles que las cosas no son porque son, ni suceden porque suceden, ni tienen que ver con cuestiones climatológicas, tienen que ver con decisiones políticas. Es cierto, digamos, que hoy ponemos al alcance estas máquinas que son importantes, que son un número importante en el país y hay una gran inversión, y es inversión de los argentinos, porque el gobierno nos pone plata de su bolsillo. A mí lo entendemos, por eso le decimos a ustedes y a quienes todos hacemos política en este país. Es producto del esfuerzo, de los impuestos, y lo único que toma un gobierno es la decisión política donde colocar los recursos. Y hemos tomado la decisión política de poner estos recursos en la educación. Una de las 36 simbólicas que estamos entregando hoy desde el mano del Intendente Municipal. Le pedimos agradecimiento en el Grupo Superior de Formación Docente y Técnica. Biología, inglés y educación especial. La televisión digital abierta. Pueden ver a través de estos equipos. ¡Vamos a la televisión digital abierta! ¡Vamos al final! ¡Gracias por ver el video!